El candidato ciudadano de la coalición por Quintana Roo, Eloy Peniche Ruiz, se reunió con integrantes de las asociaciones mexicanas de mujeres empresarias y de profesionales inmobiliarios de Cancún, con quienes se comprometió a trabajar en la reconstrucción del tejido social para mejorar la seguridad del destino. Aseveró que aplicará una política de austeridad en la que se eliminarán los gastos innecesarios, vehículos lujosos y excesivo personal de ayudantía para canalizar mayores recursos al rubro de la seguridad para dotar a sus elementos de mayor equipamiento y gasolina para mover sus unidades, lo cual se complementará con capacitación y exámenes de confianza. ¿Será? Porque está arropado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Los dos primeros han hecho lo contrario a lo prometido para llegar a la decimoquinta legislatura, donde existe un derroche de recursos y falta de transparencia.